¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! Quien tuviera un aeroplano para que un bolido llegó donde se encuentra la que amó para llevarla a pasear quisiera ser fronterizo quisiera ser fronterizo que Dios los bendiga que les dé mucha vida y mucha salud tengo haciendo esto mismo ¡Más de 60 años! ¡Más de 60 años! ¡Más de 60 años! ¡Más de 60 años! Quien fue la capital ¿Quién fue la capital de la república mía? para que no me presuma para que no me presuma el que sea más presumido quien fuera la capital quien fuera la capital de la república mía de la república mía y mientras canto para cosas y mientras canto para cosas aquí me voy a luchar ¡Más de 60 años! ¡Más de 60 años! ¡Más de 60 años! ¡Más de 60 años! ¡Más de 60 años!